En nombre de Luciana Ruga, por todas las víctimas de Gatizo Fácil, pedimos justicia por Ismael Sosa, carajo, vamos. Llega en su hamaca de Alas Globos, su sonrisa reverbera el Edén y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón y me encrudece en los sentidos para asumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inojo espacio verde y corretea una merdiz. Tiene el día fin a julio verde y pasea en su semelie. Y dan la vuelta y sigue en la estela el sol. Y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña, rodea de no a su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la pantalla de un tromel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez Y hacen que quieran loco y poder que no he llegado a conocer Y a un beso en mi descabellado que extraña esto es ¡Arriba, Che! Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel Pues te empanice las entrañas no haber consentido al morrer En que conforman los bufones de este sistema criminal La magna de los cintofones, la policía nacional Y sin temor ni maldoseo, yo me dispongo a comprar En que conforman los bufones de este sistema criminal A ver, a ver esto.